El grupo ProReforma la mañana de este martes presentó un conjunto de propuestas de reformas electorales a representaciones de diferentes partidos políticos y organizaciones opositoras. Entre las propuestas están el restablecimiento de la confianza, despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrantes de los órganos electorales. Para ello es urgente el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral para que sean idóneos, probos y también es importante cambiar el mecanismo de nombramiento de los órganos electorales, el resto de órganos electorales, pues de la CED, CER, CEM y JRB, que administran el proceso electoral en todos sus niveles. Eso es fundamental. También estamos trabajando y puniendo por el restablecimiento de la transparencia y las garantías electorales. También es muy importante la definición de procedimientos y reglas claras para los procesos de reclamos e impugnaciones durante todas las fases electorales, garantizando pues el debido proceso y su resolución en tiempo y forma. También es importante otro de los ejes que es la competencia electoral integral, plural y equitativa, que se incorpora la conformación de alianzas electorales bajo criterios flexibles, otorgándoles autonomía, esto es muy importante, otorgándoles autonomía para su conformación plural, para que decidan los miembros de la alianza el nombre, el emblema, la bandera, la casilla y no estén vinculados por la ley a escoger contra el nombre de uno de los partidos políticos. Además de ello, creemos que es fundamental un derecho que ha sido ser senado sin ninguna justificación durante años de los votos en el exterior y de, por supuesto, la participación política plena y sin ningún tipo de restricción de los exiliados y de los escarcelados a raíz de los sucesos de abril del 2018. El politólogo José Antonio Peraza mencionó la importancia de estas propuestas de reformas electorales. Aquí hay un consenso fundamental de la sociedad nicaragüense, tanto política como civil, es decir, necesitamos estos cambios para tener elecciones libres, lo que siempre se ha dicho, elecciones libres, justas, transparentes, observadas, para empezar el proceso de transición democrática que lo está demandando todo el pueblo de Nicaragua. Entonces, esto va, en algún momento, yo creo que ya a partir de esta conferencia, el gobierno de Nicaragua tiene que tomar nota de que hay un consenso en la mayoría de los nicaragüenses de que debe haber una apertura política para que podamos superar la crisis. Para Noticias 12, Castalia Zapata.